Por los caminos de Cundinamarca 116 destinos, una gran travesía Hoy presentamos Silván Produce, el portal de noticias de Cundinamarca Silvania Silvania está ubicado en la provincia del Sumapaz A 44 kilómetros de Bogotá Su clima es fresco y agradable Sus paisajes son mágicos y cautivantes Y sus habitantes son alegres y especiales En la época de la conquista española Se conocía como Zubia o Usatama En honor a los indígenas que habitaban allí Y su fundación como municipio se debe a Ismael Silva El 21 de febrero de 1935 Esta bella tierra posee fantásticos atractivos turísticos Que conjugan el legado de sus antepasados con el verde natural de sus montañas El viajero encontrará las incomparables fábricas de mimbre Reconocidos en el mundo entero por su calidad y genialidad Elaborados por las manos diestras de los artistas Silvania sustenta su diario vivir por medio de la industria del turismo El cual cuenta con múltiples centros recreacionales Además de condominios y lugares especializados para las caminatas ecológicas y el deporte extremo El café es la base de la agricultura y la ganadería es de leche Cuyos derivados lácteos son muy apetecidos en el mercado regional Otro renglón de la economía es el comercio tradicional En el centro del municipio y sobre la autopista Girardot Donde el turista o el viajero puede disfrutar de los más deliciosos platos tradicionales Sus gentes son amables, alegres y entregadas a las labores diarias del trabajo El campesino es orgulloso de su raza La mujer es gallarda y hermosa Y los niños son gentiles y aplicados por el amor a su pueblo Finalmente el turista encontrará en este bello paraíso La magia absoluta de la tierra caliente y la templada Encontrando a su paso numerosos ríos y quebradas que bañan el maravilloso paisaje de Silvania Silvania es la puerta al descanso y la paz El deleite por lo natural y el amor por la creación divina Silvania lo espera en cualquier época del año